Dando la vuelta obligada Miguel tiene su Así se corren el Caribe mexicano señores hace un ratito Ya son pasadas las 7 de la mañana Pero miren este amanecer Guau 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 Súper contento de estar aquí con mi mejor amigo Echarle ganas de vernos un ratito Y claro disfrutar de la playita Que no, que no Ah si hay que disfrutar la playita y la montaña Y lo que se nos presenta Bien, estamos llegando a los 4 kilometritos Vamos a dar vuelta Una mañana increíble El agua ahí nos viene, miren El agua ahí está Ya unos kilómetros Nos va a tocar Pero bueno, ya disfrutamos la mañanita Una buena plática Aquí en Cancún Esto ha sido una Corridita Plebeasona Y recuerden Antes que nada Enfoquen su ritmo Nos vemos próximamente El lunes A la cápsula Vámonos 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 Vámonos